¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosos de las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a ver la multiplicación de fracciones. Que, como vais a poder comprobar, es bastante fácil. Es más fácil incluso que la suma y la resta de fracciones, que os voy a dejar aquí un enlace de ese vídeo para que lo veáis. Por ejemplo, tenemos 2 tercios que multiplica 5 centimos. Para multiplicar fracciones, lo que tenéis que hacer es multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el otro denominador. Entonces, simplemente 2 por 5 es 10 y 3 por 7 es 21. Una vez que ya estamos aquí, pues si la nueva fracción se puede reducir, se reduce. En el caso de que la nueva fracción se puede reducir, se deja así y ya está. Así de simple es la multiplicación de fracciones. Si, por ejemplo, tenéis más fracciones, es decir, imaginamos que tenemos un tercio por menos 5 medios y por 7 cuartos, por ejemplo, por decida. Pues entonces, en este caso, lo que tenemos que multiplicar son todos los numeradores, cuidado con los signos y todos los denominadores, ¿vale? Y me quedaría 1 por menos 5, menos 5 y por 7, menos 35. 3 por 2, 6 y por 4, 24. Y así tendríamos hecha la multiplicación. ¿Cómo haríamos la división? La división de fracciones, pues aunque no lo parezca, también es sencillo. Vamos a ver. La división de una fracción, cuando yo tengo una fracción que divide a otra fracción... Mirad, para dividir fracciones, lo que se hace es, lo que vulgarmente, y lo digo en serio, vulgarmente es decir, multiplicar en curso. Es decir, A por D dividido entre B por C. Si yo tuviera este ejemplo, 5 sextos dividido entre 15 y 12 agos, sería multiplicar en curso, ¿verdad? Es decir, 5 por 12, que sería 60, y 6 por 15, que sería 90. Y esta fracción, reducirla al máximo, que sería 2 tercios. Quedaría reducida al máximo. Pero esta es la forma vulgar y la que yo recomiendo hacer, la verdad se ha dicho. Pero la verdadera definición reside en el inverso de una matriz. Imaginaros que tenemos la matriz... Perdón, he dicho una matriz. En el inverso de una fracción. Imaginaros que tenemos la fracción C partido de D. Y yo quiero hallar su inverso. Su inverso es 1 partido de C partido de D. Que esto es lo mismo que D partido de C. Entonces, si yo voy a multiplicar A partido de B... Si yo voy a dividir A partido de B dividido entre C partido de D, eso es lo mismo que A partido de B por D partido de C. Porque tengo que multiplicar por el inverso. Entonces, si yo tuviera 5 sextos, que es el mismo ejercicio de antes, dividido entre 15 doceavos, eso es lo mismo que multiplicar 5 sextos por el inverso de 15 doceavos, que sería 12 quinceavos. Si multiplicamos esto, me quedaría 60 noventavos, que es 2 tercios. Por eso se dice que se multiplica en Q. Pero verdaderamente la división de fracciones sería de esta manera. Imaginaros que tenemos esta división de fracciones. Un medio dividido todo ello entre tres cuartos. No lo pueden poner así también. Estos son los llamados castillos. Bueno, pues en este caso lo que tenéis que hacer es multiplicar los extremos y los medios. Es decir, se multiplica por una parte el 1 con el 4 y por otra parte el 2 con el 3. Los que están interiormente. ¿Y cuánto daría esto? Pues muy sencillo. Esto daría 4 dividido entre 6, que serían 2 tercios, reducido. De esa manera podríamos multiplicar. Os lo digo por si os sale este tipo de indicación en algún libro, en una bibliografía que veáis, o en internet, etcétera, etcétera, que también os lo pueden poner así de esa manera. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!